¿Quién organiza la Feria de Libros de Guadalajara? Padilla, exactamente. ¿Cuántos años lleva Padilla manejando la Universidad de Guadalajara? De Salinas, ¿quién le ayudó a apoderarse de la UDG? ¿Pero cuánto tiempo tiene? A ver, vamos a sacar la cuenta. De Salinas para acá, ¿cuánto es? 95, ¿cuánto es del 95? 95, 27 años. ¿Y él pone a los rectores? Pues no, de hecho ya es un monopolio total porque todas las empresas que están ligadas a la UDG son familiares. Apenas hubo una diferencia con Movimiento Ciudadano y sacaron al concuño que estaba como diputado federal aquí en la Cámara Baja. Pero han estado cuñados, hermanos, concuños, primos, sobrinos, hermanas y todos los recursos que llegan a la UDG se quedan dentro de la misma familia Padilla. Y ahorita, pues, perdón, pero lo voy a decir, hay una fuerte disputa entre, pues, el caciquismo de Enrique Alparo y la dictadura de Padilla. Lo triste de todo esto es que están utilizando de carne de cañón Alparo, pues, a todos sus empleados que los lleva a las protestas y Padilla a los estudiantes de la UDG de todos los niveles. Y ojalá, ojalá los padres pongan atención porque muchos ni siquiera saben que para las marchas que se están organizando los están sacando de clases y se los llevan a los alumnos, todo está documentado y hay como probarlo, que se los llevan bajo el contexto de que los van a exentar o les van a dar puntos extras. Y la otra, con Enrique Alparo, gobernador de Jalisco, pues, el problema fue porque Padilla, pues, dos ambiciosos, llegó a un punto en que quería Padilla, la mitad del pastel, por decirlo de alguna manera, que quería más de 100 millones de pesos para un supuesto museo que no existe, ni siquiera está del anteproyecto, hay que decir las cosas como son. Y, pues, Alparo, otro que está saqueando al Estado, pues, le dijo, no te va a dar nada. Y de ahí empezaron los problemas. Entonces, la manera que están utilizando ambos, sus posiciones, pues, Padilla es dueño de la UDG, porque con Carlos Salinas de Gontari, él le ayudó a cambiar todos los estatutos de la UDG. ¿Para qué? Para que todas las empresas que están presidiendo, los de la UDG, están a nombre de Padilla y de su familia. E incluso que se reconociera como la Feria Internacional del Libro, es un logro que le gritan mucho y se van a gloria. Pero hay que decir las cosas como son, sí es una feria a nivel Latinoamérica, muy importante, pero también, también hay pruebas de que Padilla en su momento, pues, digamos que hizo un fuerte donativo a este reconocimiento. Y es verdad que cuando llegó Padilla, posicionó la UDG como la máxima casa de estudios de Guadalajara, pero, pues, todo es como la ONU, tú das dinero y te posicionan como un buen país, ¿no? Algo estilo Estados Unidos. Es la misma situación que ha pasado con la UDG. Ya, 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 ya. Gracias. Ya, 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 se acabó. Se acabó. Este, muchas gracias por tu exposición. Muchas gracias.